Tú pasabas cerca y yo te miraba y no me animaba a decirte lo mucho que tú me gustabas Fue pasando el tiempo, pero un lindo día, sucedió la cosa, pasaste a mi lado y así yo te hablé Ya sabes que me gustas, que estoy enamorado, pasando por mi lado, me hiciste enloquecer Ya sabes que me gustas, que estoy enamorado, pasando por mi lado, me hiciste enloquecer Te tomé las manos, te miré a los ojos, te dije te quiero, te quiero, te quiero y muriendo yo estoy Hoy paseamos juntos, recordando el día, cuando por mi lado pasabas y entonces así yo te hablé Ya sabes que me gustas, que estoy enamorado, pasando por mi lado, me hiciste enloquecer Ya sabes que me gustas, que estoy enamorado, pasando por mi lado, me hiciste enloquecer Ya sabes que me gustas, que estoy enamorado, pasando por mi lado, me hiciste enloquecer Ya sabes que me gustas, que estoy enamorado, pasando por mi México Ya sabes que me gustas, que estoy enamorado, pasando por mi lado, me hiciste enloquecer Early Joaquin, cuesta un objeto, que estoy enamorado, sama por mi lado, me hiciste enloquecer